Los primeros en contemplar a los dioses. Los primeros en domar a sus bestias. Los primeros en proteger las almas del mal. Hemos conquistado esta tierra y construido un imperio. Pero escuchamos susurros en el viento de una hermandad nacida en las sombras. Son los primeros. Los primeros en llamarse a sí mismos. Assassins. Las ¡Gracias!